Yo tengo cantado una pregunta, querido Juan, y como tú eres, yo lo decía ahorita, muy clarividoso, muy honestote, y ojalá esto no afecte las negociaciones, ¿por qué desinvitaste a Gustavo a tu boda? ¿Qué pasó? No, 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 ya ve cómo son las producciones, yo estoy muy agradecido, yo no lo desinvité jamás, jamás, y me gusta cumplir la palabra cuando la doy, pero ya después me dijeron que todavía siguen con lo de la pandemia, pero había mucha gente ahí, que no podía haber demasiada gente y que no querían arriesgarse, a que luego alguien se enfermara y cosas demás, y eso es lo que me dijeron a mí. ¿Y Gustavo fue el único desinvitado por la pandemia? Es que Gustavo era el único invitado, de mi parte, que no era familia, la única persona que invité a mi boda, que no era familia, era a Gustavo. Muchas gracias, Juanito. Yo lo sé, y yo supe... A mi familia sí la dejaron entrar. Yo supe que no habías sido tú, sino aquellos, yo siempre lo supe que no habías sido tú, sino la producción o la televisora o algo así, y yo dije, no hay purrún, hasta te mandé un mensaje, ¿no? No hay purrún. No, o sea, no hay brúntica, pues. Mire, ¿saben qué iba a hacer? Y esto a lo mejor para poder meterlo. ¿Ya ven que el pastelito, el pastel siempre lleva un montón bonito arriba? Ajá. Sí. Yo quería poner a Gustavo parado ahí y meterlo así. Era buena idea. Sin que se dieran cuenta, pero... O adentro de un regalo, ya estoy compacto, como sea quepo, ¿no? La neta. Oye, Juan, pero ¿te mandó regalo o no? Si no, ¿cómo reclama? Si lo llevaba yo en la mano. ¿Qué te va a andar mandando regalo? No les pedí unas ollas hace dos años. Oye, a ver, los acabo de anunciar ahorita a los de las ollas, ¿sabes qué? No vuelvo a hacer una mención si no me dan tu batería de cocina. Es uno para mí y uno para mi mamá y uno para mi suegra. ¡Ah! Ah, pues sí, ya pasa el tercer año. Mire, el encaje, pero no tan ancho, Juanito. Y aquí somos tres más. No, a veces hablo con Jade Kumpa que te lo den, amigo, yo me encargo. Ándale. Gracias, gracias. Muy bien, por cierto. La verdad, miren, dígame. No, no, ahorita que mencionabas a tu mamá te iba a preguntar cómo estaba, cómo se encuentra, qué hay de la boda también que te dijo y cuéntanos todo el chisme. Gracias a Dios, mi mamá está fuerte, está sana. Yo salí de la casa hace seis semanas, siete semanas. He ido a la casa de mi mamá un día. He dormido en mi casa seis días en ese mes y medio porque he andado entre la Ciudad de México, entre Miami. Entonces, no he podido convivir con ella mucho, pero le doy gracias a Dios de que ella sigue fuerte, echándole ganas. La verdad, estoy viviendo un momento muy bonito en mi vida. Estoy agradecido con Dios y con la vida. Mis padres sanos, mi mujer está empezando sus procedimientos, me acabo de casar. Creo que a la gente le cambió un poco la perspectiva hacia Juan Rivera y estoy contento, estoy feliz. Claro, el tema del oído, perdón, ya nada más que decía lo de la salud. Tú decías que para junio eso se quitaba, ¿cierto? ¿O cuál era la fecha? Yo dije que para el mes de junio Dios me iba a sanar el oído. ¿Y te has sentido mejor? ¿Sabes? Hay días que escucho y hay días, por ejemplo, anoche no escuchaba nada, pero hay días que de repente sí alcanzo a escuchar. Tengo cita con el especialista acá en Estados Unidos porque nomás me traté en Culiacán el 2 de mayo para ver qué puede ser de eso. Pero no hay bronca, mire, si no recupero el oír de mi oído derecho, Dios me dio dos con un alarmo, no hay bronca. Eso. Claro, Juan. ¿Y cómo te ha ido con la promoción de este tema, te presumo, en el cual cantas con tu hermana Rosy? ¿Cómo ha sido la aceptación del público? ¿Sabe qué? Muy bonita, muy... Me da tanto gusto que la gente me diga que qué bonito canta mi hermanita. Esta semana grabamos otro tema y ya oficialmente sí se va a lanzar de cantante. ¿Cómo se llama el tema que grabaron o qué? Grabamos primero la Déjame el Instructivo, luego esta de Te Presumo y la que vamos a grabar. Pero ya nos está dando la exclusiva de que Rosy ya por fin se anima a lanzarse como cantante. Recordemos que ella le tenía miedo un poco al escenario y decían que tenía, incluso en la serie la pintaban como que tenía mucho mejor voz que Jenny, pero que era una mujer que era muy retraída, que estaba detrás de... Canta muy bonito. Sí. Pues es una buena nota. Yo le quiero preguntar a Juanito sobre lo que la señora Rosa, la mamá... No, bueno, sí la decimos. La mamá, puede decir. Sí, la decimos, sí. Dijo de Elena, la joyera, porque empezó a hablar mal de chiquis. Entonces está bien fuerte eso, ¿eh? No, y también de la tía Pita, lo que anda sigue hablando, oye. Hay mucho tema pendiente, ahorita lo vamos a retomar la comunicación, pero mientras, en lo que lo retomamos... Hasta en las mejores familias, como decía Carmelita. Gracias.